Bueno, buenas tardes, mi nombre es Profío Jiménez Ríos, soy economista, consultor administrativo, financiero y científico en el área de administración y de finanzas. Es un gusto poder participar en la academia a nivel nacional e internacional en las asignaturas como es Financias Internacionales, Desarrollo Económico y Política Económica, tanto en la Universidad Central como en la Escuela Politécnica del Ejército. Mi aspiración es profundizar más en el campo de las ciencias, es que existen muchos problemas sociales y la constitución actual exige que todos los docentes universitarios tengan investigación científica y que tengan el doctorado de P.H.D. Me he incorporado como P.H.D. en la Universidad Janus Newport en Estados Unidos, la sede principal está en California y hoy ofrezco estos conocimientos para toda la sociedad nacional e internacional. Aspiro a profundizar más en las ciencias económicas y en las ciencias de las finanzas internacionales para poder dar visos de solución en esta crisis internacional que existe actualmente. Muchas gracias.